Música Vean que buen trabajo de personalización se aventaron en este Volkswagen Jetta Es un 2015 Están sus rines, están padrísimos Vean el trabajo de tapicería Su volante de Volkswagen Beetle Y su rack top ¿Qué les parece el trabajo de este Volkswagen Jetta? Y ahora vamos a ver la cajuela Vean aquí Su sistema de car audio Cabe mencionar que este Volkswagen llegó de Ejutla Una ciudad que queda como a una hora De Oaxaca capital Por ahí vemos los portafusibles Que son de la marca Carbon Audio Su batería más grande Para poder alimentar el sistema de car audio Yo no sé qué chingas pensó el compa Que se le fue la primera y le da al carro de la fruta Perdón También me tocó una bolsadura de un caribe bien bonito Están los bajitos que son de la marca mexicana Rock Series Vamos a pedirle al propietario Que nos haga un pequeño demo Para que se dé una idea de cómo se desempeña Ese sistema de car audio Que porta este Volkswagen Jetta 2015 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no